Y esta es la joya de Román, que levanta la cabeza, se frena, se lleva bien la marca al jugador que pasa por la derecha y después dibuja un delicioso surdazo. ¿Cuántos goles de Riquelme parecidos a este mismo pero con la derecha? Bueno, Riquelme mostró el repertorio de la izquierda y decoró el resultado de un primer tiempo inolvidable para los arteños. Boca mostró su categoría, su personalidad, su seriedad, le gana 3 a 0 a gimnasia con 3 golazos. Cada uno tuvo su toque de distinción.